Amor Donde sea que te encuentres Mis manos son simplemente solidarios Leves puentes, nada débil en amor Es mucho lo que te deben Tómalas están desnudas Son apenas lo que pueden En la tristeza o el miedo Serán tuyas sin dobleces Nada les debes de amor Solo el roce de tu frente Nada te pide en amor Solo tus manos si quieres Cuando las tomes sinceras Te darán lo que te tienen Serán solamente buenas Y sin pudor inocentes Aun si llegara el olvido Y nos condenara a muerte No dudes nunca alma mía Cuenta con mis manos siempre Tómalas están desnudas Son apenas lo que pueden En la tristeza o el miedo Serán tuyas sin dobleces Nada les debes de amor Solo el roce de tu frente Nada te pide en amor Solo tus manos si quieres No dudes nunca alma mía Cuenta con mis manos Siempre Tómalas están desnudas 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 Tómalas